hola chicos que tal como están estamos hoy en snk all-star y bueno como puedes ver y como dice en el título tengo a orochi y ori osea y ori al abortado y ori loco para los compas como dicen por ahí vamos a ver unas batallas vamos a ver que tal como va supone que ori tendría que ir al principio así como lo es porque tiene que pegar antes para tener ahí sangre mientras sea mejor que pegue al principio mejor honestamente por eso lo tengo al principio pero bueno van a ver que en las otras batallas lo voy a cambiar porque no me rinde ahí entonces puedes ver que murió luego luego revivió y excelente pero no cargó ni siquiera la wiki entonces qué va a pasar se me va a volver a morir luego luego no imagínate esa digo esa cola le va a dar un super ataque y de paso le va a dar a cula pues la va a matar luego luego estoy de acuerdo no y luego vean se murió ahí y luego iba a decir que le iban a dar dos super ataque también a cula por si me sobrevivía un poquitísimo con un poco de vida hubiera dado y también lo hubieran dado pero no y bueno ni modo aquí es una batalla que hasta parece que se va a remontar parece parece pero al final lamentablemente es que terminó perdido a lo mejor que la hubiera congelado pero no 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 dije lo va a matar y no lo mato y y bueno ya estamos así con pues ahora sí como un poquito de acomodación vamos a ver aquí lo bueno es que también pegó orochi y ori al principio y está bastante bien que me equipo de un trancazo adiós a dos lo que me hubiera gustado es que se lo hubiera dado ahí donde está dando ahorita orochi y ori el golpe la verdad se hubiera intentado bueno casi se hubiera matado ahí a una cula la verdad es que mi cula pega bastante duro y no lo suficiente no ya lo vimos en la anterior batalla pero bueno aquí estamos contra el mismo equipo y vean nada más me lo estoy pues destrozando no y nada más es de acomodarlo ya ven lo importante de acomodar su equipo conforme les convenga se puede decir porque que ve vean nada más el destrozo que le hice no me mató realmente ninguno y en el otro perdidos y bueno vamos ahora con otra batalla aquí contra pirlo este grey de aquí me hace un destrozo chicos van a ver porque y bueno ya llegamos a la parte donde me hace un destrozo vean nada más me dijo uno atrás uno se supone que el daño es atrás lo bueno es que mi daño también hay enfrente y no es lo bueno no lo único bueno tengo no hubiera perdido imagínate que tengo puros tanques qué hago con puro tanque no nada bueno sí sí puedo hacer y hasta remontarle pero de todas formas ese wey me va a atacar atrás te da cuenta de esto me va a estar ataque y ataque y ataque y no voy a hacer nada y bueno estamos en otra en el cual vamos contra te cooper un administrador de new face un saludote por si llegas a ver este vídeo cooper de compañero a compañero de administrador o bueno mod se puede decir bueno de whatsapp también hay grupo de face si quieren face no soy moderador ni admin ni nada por lo que sea y vean el destrozo que le hice al principio por eso les digo que tengan su granidad con el que iniciar este alta yo desafortunadamente yo no sé como algunos le hacen porque si no les diría en serio les diría pero no no sé y solo sé que es subiendo personajes alimentándolos ya saben ahí pues bueno hay un apartado para alimentarlos no yo sé que tienen como que sus comidas ahí con eso subes pero está algo raro de repente porque le das comida y no sube con algunos videos pero bueno espero les haya gustado dejen tu like solamente voy a hacer un vídeo cortito para que vean y pues adiós adiós